hola que tal amigos aquí su amigo hannishin con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión nos encontramos nuevamente con un nuevo vídeo de tower of fantasies en la cual vamos a leer una carta para nosotros los vagabundos en término especial para nosotros los pioneros de tower of fantasies vagabundos ok tenemos el volumen 2 de la carta de tower of fantasies versión global vamos a leerla para ver qué tal está y qué noticia nos trae y qué novedades van a cambiar en el juego hay una serie de preguntas una serie de respuestas a esas preguntas que son la cual mayormente las nosotros los pioneros o vagabundos les hacemos a los desarrolladores del tower of fantasies versión global como ven aquí esta es una carta volumen 2 vamos a empezar a leerla queridos vagabundos han pasado dos semanas desde que nos conocimos por primera vez en la prueba beta cerrada de togoro fantasies como ha sido tu paso por aida ha estado disfrutando de la belleza de la torre de la fantasía encontraste un arma que te gusta o tal vez hacer nuevos amigos claro claro que si nuevos amigos nada más las últimas dos semanas pasaron como un relámpago para nosotros pero al mismo tiempo se se sintieron largas como es nuestra primera prueba beta regional para la versión global definitivamente ha sido un desafío para nosotros hemos estado prestando mucha atención a sus experiencias en el juego y hemos leído todos los comentarios que no aunque nos han proporcionado ok positivo o negativos ok tanto positivos comentarios positivos como negativos estamos muy agradecidos por todos ellos tus comentarios son muy valiosos para nosotros ya que nos ayudarán a reflexionar sobre los aspectos del juego que requieren mejora y nos permitirán ofrecerte un juego aún mejor en las próximas pruebas beta o en el lanzamiento oficial ok nos gustaría aprovechar esta oportunidad para responder a las preguntas más frecuentes y esperamos que les ayude a comprender mejor nuestros planes y pensamientos perfecto por aquí hay una serie de preguntas muchachos y respuestas las preguntas más frecuentes que le hacen a los desarrolladores voy a leer algunas de ellas empezando por la pregunta estoy jugando en una pc y me gusta jugar con un controlador o sea con un mando mi experiencia no ha sido ideal en la pc o sea que no se le ha podido conectar el mando a la pc a mí me pasó yo no podía jugar con el mando a la pc eso deberían de arreglarlo claro que sí antes de que salga la global ok y espero que se pueda mejorar la compatibilidad del controlador o sea del mando es que no se puede yo intenté hacerlo en la pc cuando estaba haciendo string en la pc y no podía jugar con mi mando pero en el dispositivo móvil si los soportes del controlador se están optimizando y lo siguiente estará listo para el lanzamiento oficial o sea que para el lanzamiento oficial va a estar disponible la compatibilidad del mando con nuestras pc que ojalá y salga en en consolas también que eso no se descarta un número uno mejoras en la configuración de botones para que es para estar más en línea con las configuraciones comunes preferidas por los ventiladores del controlador 2 mejorar la compatibilidad del controlador en el menú de funciones 3 se agregó la función para personalizar la configuración de botones para con el controlador seguiríamos realizando mejoras en función de los comentarios que recibamos en el futuro ok vamos con la siguiente pregunta estoy jugando en un iphone toco el botón equivocado de vez en cuando y no puede establecer configuración personalizada es bastante es bastante inconveniente yo creo que eso ya en la versión china ya se arregló eso que puedes personalizar los botones claro que sí personaliza los botones para acomodarlo a tu gusto o sea haces un custom de todos los botones táctiles que tiene el juego ok eso ya se arregló en la versión china el combate no es tan rápido como me gustaría el impacto y los efectos especiales en batalla no son lo suficientemente sorprendentes y algunos movimientos de armas son un poco extraño eso sí es verdad el combate puede explotar puede explotarse un poquito más en términos de combate poniéndolo un poquito más más fluido antes era más tosco ok aunque hubo una beta que provee que me gustó más el combate que el actual no recuerdo cuándo fue pero si estaba bien el juego ahí pueden poner el combate un poquito más rápido con mecánicas más buenas aunque de hecho así como esto está bueno pero pueden pulir lo más aún recuerden que todo pero fantasy fue un producto que salió no completo no salió completo porque salió en modo de beta ok en modo de lanzamiento suave pero en beta por los reglamentos que tiene china ahora mismo hicieron que lancen el juego en forma de beta por lo cual el combate y muchos otros aspectos se quedaron cortos y tuvieron que lanzar el juego en lanzamiento suave y seguir puliendo el juego que en forma de beta pero ya lanzado ok estamos constantemente es explorando y mejorando nuestros diseños de armas se mejoraron todas las armas existentes en el juego algunas ya se están completando y verás cuando hemos crecido cuánto hemos crecido con las armas nuevas y futuras que se agregarán en el juego además nos encantaría escuchar sugerencias específicas y destallar y detalladas por ejemplo sugerencias para mejorar ciertos aspectos de armas evolúe evaluaremos todos sus comentarios y los tomaremos en consideración ok la interfaz de usuario y no es fácil de usar y algunas áreas carecen de información sería bueno si marcaran los puntos de exploración completos junto con los consejos de información detallados sobre los lugares de reunión eso yo no le veo mucha importancia a eso vamos a continuar por abajo el menú es demasiado largo y complicado no puedo encontrar nada especialmente en el buzón está demasiado escondido en el menú o sea eso es con término de buscar los mensajes los correos yo creo que está bien eso no sé por qué la gente se queja de eso siento que el juego carece de suficientes guías y tutoriales por ejemplo las mecánicas de activación de fantasía espero que se mejore ya que es un sistema esencial que es bastante vago en este momento por ejemplo agregando una misión como activa fantasía tres veces ok eso lo dejaron todo en inglés no se me tradujo o que ahora sí se tradujo como indicó anteriormente hay un margen de mejora en los tutoriales del juego agregaremos etapas de tutoriales más completas en futuras versiones incluidos tutoriales para fantasía ruptura de escudos reliquias e incluso combinaciones de armas también habrá recompensas por fin por fin y finalización aunque a veces me trago atento a la próxima prueba beta y al lanzamiento oficial de todo lo fantasía o sea después de esta beta obviamente va a otra beta que sería básicamente una beta abierta pero regional donde todos vamos a poder jugar y lo que están fuera de ese país por ejemplo eeuu es una beta abierta regional pero usando una vpn nosotros podemos conectarnos a ese país para poder jugar tower of fantasies ok debido a que si sale abierto que si es una beta abierta regional yo estaré trayendo el tutorial de todas maneras debido a las limitaciones de espacio hemos seleccionado las preguntas más populares para responderlo y gracias por todos los comentarios que nos has dado es gracias a su comentario que descubrimos que a muchos jugadores les gusta la creación de personaje y pudimos disfrutar de muchas imágenes geniales e interesantes y fanart los vídeos y fotos grupales de ustedes luchando contra jefes y limpiando instancias punto juntos realmente nos conmovieron y alegraron nuestros corazones por supuesto recibimos informes sobre la inestabilidad del servidor error errores de localización errores del sistema etcétera puliremos continuamente el juego para brindarle una mejor experiencia y buscaremos activamente soluciones para mejorar el juego sin cesar también gracias a gracias de nuevo por su apoyo y comentarios esperamos que sigas disfrutando de tu vida en tower of fantasies y que no pierdas de vista en las próximas betas y lanzamiento oficial del juego no dudes en ponerse en contacto con nuestros servicios de atención al cliente ahí nos dejan el support nuestras cuentas oficiales redes sociales para darnos su opinión o sea que cualquier duda cualquier crítica que ustedes le vayan a hacer se pueden comunicar a ese correo de todas maneras les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y critiquen digan todo lo que tiene el juego malo si ustedes son beta tester de esta beta cerrada de la versión global de toro fantasies para que se comuniquen con ellos y le den sus críticas y sus pensamientos de mejora o lo que sea ok que le vean al juego de desde desde el punto negativo y desde el punto positivo ok esto lo veo muy bien que yo tengan presente los comentarios de todos sus vagabundos porque esto habla muy bien de la empresa y se nota que le están metiendo empeño al juego de hecho sabemos ya que le han metido suficientemente empeño al juego porque yo lo sigo de hace ya un año o dos desde que se anunció por primera vez y vi el potencial del juego ok esto viene bien han trabajado fuertemente en el juego es un juego que tiene muchos eventos mucho contenido que es un juego ampliamente masivo para todo público o sea si te gusta el combate de los rpg como hongka y punichin lo tienes y te gusta el gachapon lo tiene que trata muy bien el gachapon de aquí las mecánicas del combate son subliminares tenemos waifu todo tipo de cosas hay aquí en el tower of fantasy ok y de mecánicas eso ha sido todo por el vídeo de hoy si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna información sobre nuevos juegos que estandrán en dispositivos móviles y información sobre tower of fantasies que de hechos voy a estar subiendo suficientes informaciones de tower of fantasies ya ustedes me conocen mi nombre es canichin y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye bye